Hola, bienvenidos. Estamos acá en Peugeot Bruno Fritz y vamos a ver cómo conectar nuestro celular a la pantalla. Primero que todo hay que bajar la aplicación Android Auto, es ese icono, Android Auto, ¿cierto? Y vamos a entrar acá al menú que es en aplicaciones, ¿ya? Aquí está, Android Auto. Nos aparece el menú principal que vendría siendo este redondela, ¿cierto? Y acá podemos ingresar o al teléfono y tenemos dos opciones para llamar, por voz o por touch, tecla, ¿cierto? Lo otro es la música, en este caso tenemos Spotify puesto ya. Podemos ir al menú, elegir nuestros temas o también todo por voz. Por voz elegir nuestro tema favorito o nuestro carpeta favorita. Me puedo volver e ir al mapa, ¿ya? En este caso podemos ocupar Google Maps o la otra opción es Waze. Nosotros ya bajamos Waze a nuestro teléfono, por lo tanto podemos ocupar Waze y lo mismo, a través del micrófono decirle a donde queremos que nos lleve. Estamos conduciendo y me llega un WhatsApp. Lo presiono. Este es el mensaje. Hola. Puedes pulsar el botón de voz y decir responde. Responder. ¿Cuál es el mensaje? Hola amigo. Entendido. Este es el mensaje. Hola amigo. ¿Deseas enviarlo o modificarlo? Enviarlo. Enviando mensaje. Bueno amigos, espero que les haya servido este video de cómo se usa Android Auto. Cómo es que podemos ver nuestro teléfono en la pantalla. Desde acá de Bruno Pérez.